Música 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 ¿Cuál es la que te va a anunciar la de la última? Sí, la última es la última. Allá abajo está la logística, en la entrada de la cancha, ¿viste? De la cancha. Allá abajo está la logística, en la entrada de la cancha. ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Vamos, que se escuche un aplauso desde aquí hasta la capital de nuestro país! ¡Y nos querimos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!